Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañeras y compañeros coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios. Se ha aprobado la disolución del Estado Mayor Presidencial, que como aquí ya puntualmente el compañero Dante Delgado ha dado cuenta de lo que en realidad constituía ese cuerpo de seguridad del presidente, que eran aproximadamente 20 mil elementos, muchos de ellos provenientes de la Marina, del Ejército, de la Policía Federal o policías estatales. Todos han vuelto a sus lugares de origen. Y bueno, plantea, hace una propuesta muy clara de que el señor presidente de la República debe tener un cuerpo de seguridad ante los acontecimientos que se están viviendo en el país. Esto ya es otro, esta ya es otra cosa. A mí me parece correcto el planteamiento del compañero Dante y será, tenemos que aquí legislar de modo que ya será el presidente de la República, junto con sus instituciones, el que con una ley orgánica, una ley reglamentaria puedan darle vida a ese cuerpo de seguridad. Pero el Estado Mayor Presidencial, oneroso, con todas las letras mayúsculas, desaparece, ya dejará de ser un cargo más al erario público. Estamos de acuerdo en la propuesta, compañero Dante. Muchas gracias a todas y a todos.